Hola, el día de hoy vamos a pintar un paisajito, pero más bien es una casita y ya, pero queda dentro de la clasificación de paisajes, pero en realidad es una casita y vamos a empezar con el techo, hacemos un triángulo, pero sin cerrarlo, bueno si quieres le pones aquí un cuadrado y ya, o sea, está como un poquito sin terminar, me encantó porque está muy sencillita y bonita y tiene mucho detalle, entonces, no, no, que tiene mucho detalle, lo contrario, tiene muy poquito detalle, un rectángulo, entonces para nuestros tutoriales en YouTube, que son cosas sencillitas como para principiantes, para niños, para gente que quiere, que ya no es tan principiante, pero quiere practicar, están excelentes estos trabajos, entonces aquí hacemos un rectángulo, un semióvalo, y creo que aquí tiene una campana, no la alcanzo a ver bien, pero le vamos a inventar una campanita adentro, porque siempre, en las torres son campanarios, verdad, entonces le ponemos la campanita, aquí tiene una hermosa palmera, y solo marcamos un poquito, y lo demás lo vamos a dejar al pincel, para que el pincel sea que diga los detalles de la palmera, aquí termina la construcción, tiene unas escaleras, que no tienen tampoco gran detalle, están muy abstractas, un poquito, no, no, solo un poquito abstractas, abstractas, bueno, aquí está la puerta principal, que es un semióvalo, y ponemos el interior de la puerta, con otros escalones, también los marcamos, así, y esta de aquí lleva una línea de perspectiva así, inclinada, ok, quiero hacer un curso, estate pendiente sobre perspectivas sencillas para dibujo, no, entonces estate pendiente al cursito, que pues si eres estudiante, o este, de arquitectura, pues también te sirven, o para ingeniería civil, diseño de, diseño de interior, tal vez, no sé, que te pueda servir la perspectiva, cómo se tira y todo eso, porque, cómo se tira la línea, porque yo sé que la computadora la hace solo, pero es bueno que aprendas a hacerlo manualmente, cuando tú estás dibujando algo, que lo puedas dibujar, o sea, tirar la línea correctamente, análisis de obra, o sea, sirve para muchas cosas, ok, entonces ya tenemos el dibujo que te, como te dije, está bien sencillito, vamos a agarrar un tipo naranjita, muy claro, vermellón, algunos le llaman, y ponemos, vamos a trabajar aquí en seco, difuminamos un poco, y antes de que seque, vamos a matizar con un poquito de amarillo en esta parte, y con un poquito de grisáceos, que yo hice negro con azul, para hacer un oscurito, y se lo pusimos aquí, verdad, después para lo que es el techito, el techo, agarramos un cafecito, y es un techo que tiene ladrillo teja, aquí en México se le llama teja, y como estábamos viendo de abajo hacia arriba, pues claro que todo esto lleva una sombra, una sombra muy pesadita, en este caso, que voy a volver a ponerla con azul, y un poquito de negro, pero le puedes poner un poquito de verde, un poquito de café, para hacerla más interesante la sombra, ok, y de una vez hago la cruz, ya que estoy por aquí, me gusta, tal vez si voy a agarrar un pincel más delgadito, ya quedo más bonito, pobrecita cruz, bueno, ya quedo así, me bajo al siguiente bloque de la torre, y vuelvo a poner este color naranjita, o vermellón, ocre, como le quieras llamar, lo difumino, como difumino, enjuago mi pincel, lo seco en el trapito, y lo difumino, y aquí, ya que está difuminadito, le voy a poner un poquito de azul, el mismo azul que le puse arriba, como grisáceo, como si fueran manchas de moho, entonces, si son manchas de moho, le podemos poner un poquito de verde, ¿verdad? Y me voy a la tercer parte de la torre, hago el mismo procedimiento, le pongo un poquito de verde, un poquito de vermellón, o naranja, como quieras llamar, y unos oscuritos de moho. Está enmoesía, 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 con moho, la pared tiene moho, y espero que se me seque para hacer la parte de aquí, ¿verdad? Ahora voy a trabajar el techo de este edificio, y voy a empezar con un café hacia rojo, es un café rojizo, típico de la teja, y voy a sacar las líneas, y como que marco un poquito la texturita de la teja, observa, observa un poquito como no es una línea recta, sino que le voy marcando así, textura, ¿no? Para que se entienda que es una teja, ¿verdad? Ok, ahora voy a matizar con este mismo oscuro que he estado utilizando. Le puse un poquito de verde. Al azul y al negro, también tiene negro. Ay, yo uso mucho el negro. Ay, con su perdón. Me acostumbré a usarlo y ya, es así como amigos para siempre. Luego hacemos el reflejo de la sombra, está muy bonito, entonces, ¿sabes qué? Es para que seque, para que no se me corra, no quiero que se me corra. Entonces, mejor vamos a hacer el techito de acá, el techito, el otro. Vuelvo a aplicar este cafecito hacia rojo. La verdad, un café rojizo, ¿no? Una tierra, tierra también se le conoce a estos colores, color tierra. Tengo que a quien le ponen el nombre que quiere, ¿verdad? Yo fabrico pinturas y a este color le puse fulanito y tal. Entonces, a veces, pues los nombres vienen diferentes en cada marca. Lo que sí, los básicos son los que coinciden, ¿no? Luego ves que dicen rojo pasión y tú, ah, si no son miles. Le ponemos un poquito de ocre claro en la pared y lo voy a difuminar con pura agüita para hacer un medio tono y unas manchas. Y voy a dejar esto así como está, sin definir nada, solo una mancha. A esta mancha le voy a poner un poquito de cafecito aquí, del que le puse a la teja. Y acá arriba le voy a poner ese grisáceo que usamos para la torre. En algunas partes. Y dejo que se difumine. Enjuago, seco, difumina. ¿Sí? Esta pared de aquí la voy a hacer con un verde con azul agrisado. Aguas con la perspectiva. Ve, la línea viene así, hacia arriba. Cuando tienes duda de cómo va la línea, pon tu lápiz y di, ah, pues va así. Ah, bueno, pues así está. ¿Ok? Tipo. Ese fue un té. Entonces hago el techito de aquí con un café muy oscuro, con azul. Ahí está. ¿Ok? Y ya está esta pared. La difumino un poquito, un poquito. Un poquito, no es que sea como chorreadita. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer la hermosa palmera. Vamos a agarrar primero... Tomé un pincel muy delgadito. Y mi pincel tiene la cerda muy larga. Entonces me da una pincelada muy libre. Y por eso lo amo. Y difumino. Pongo primero un verde muy claro. Quedó demasiado claro. Entonces tomo un verde un poquito más oscuro. No tan claro. Y matizo. Matizo algunas hojitas para darle este... Ya estamos logrando aquí un poquito de volumen, textura, etc. Etc, etc, etc. Le voy a mezclar un poco de azul también. En alguna parte. No te vayas a todo, ¿no? Porque no... Queda junto con pegado. Ok. No sé si entiendas esa frase junto con pegado. A veces les digo frases a mis alumnos y se quedan así como que... ¿Qué significa eso? Porque pues algunas a lo mejor ya no se usan. A lo mejor en su casa no las usan. Entonces, pues ni modo. ¿Qué quiso decirla a mí? Pues quién sabe. Ok. Matice con un poquito de azul. Y luego le vamos a poner un poquito de... Un poquito de café oscuro. Fíjate que aquí donde vivo yo, donde tienes tu casa, es muy tranquilo. Entonces normalmente yo puedo grabar con... Con las ventanas abiertas porque no hay ruido. Pero de repente, pum, se viene el ruido bien gacho y... Una disculpa si de repente pasa un carro. Como rechinando un camión. Y pusimos un café, ¿ya viste? Súper, súper intencionado. Lo difuminamos hacia abajo. Y dejamos una línea sin terminar. Estas líneas sin terminar son muy bonitas en la acuarela, en la pintura. En casi todas las técnicas de pintura. Porque tu ojo se va con la línea. Pero no te dice hasta dónde termina, ¿no? Entonces es como una historia... Como una historia de amor sin terminar. Pero no te está diciendo que fue trágica, ¿no? Si no te está diciendo... Pues ahí lo demás inventalo. Entonces le da un poco de... De belleza, de romanticismo a la... A la pintura que estás representando, ¿no? Ya me puse romántica. Ok, matizamos este verde. Ve que todo está húmedo. Y con el mismo azulito voy a matizar el tronco de la palmera. Antes de que se me seque. Voy a poner unas pinceladas no tan delgaditas. Siento que está demasiado delgado mi pincel. Como que hice la mayoría. Ok. Entonces pusimos algunos azules para oscurecer unas partes. Puedes dejar que se una la palmera a este techito de acá, ¿no? Se ve bonito. Pero entonces hay que darle simetría, ¿no? Entonces del otro lado también debe quedar como que un poquito más largo la palmera, ¿no? No de un lado muy larga y del otro lado demasiado corta. No se vería. Puede pasar, ¿eh? O sea, no pasa nada. Hay árboles que crecen todos disparejos. Pero sobre todo es porque se hacen competencia entre ellos. Y ahora vamos a trabajar el interior de la puerta. La única puerta que tenemos aquí. Tomo un pincel un poquito delgado. Tomo negro porque me encanta pintar con negro. Y voy a empezar a hacer la parte de adentro. Primero el techo. Observa la forma. Y claro, 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 que vamos a matizar. No vamos a dejar así, ese negrote tan feo. Le ponemos unos ocres. Después se extiende en el resto de la pared. Y del otro lado también voy a poner estos ocres. Y lo voy a matizar con estos naranjitas que hemos estado usando. ¿Verdad? Así. Luego, aquí ya se debe de unir con el piso. El piso es oscuro. O sea, refleja mucha sombra. Está muy oscuro ahí adentro. Y voy a hacer los escalones. Con uno muy oscuro, con azulito. Y puedes ponerle un poquito de naranjita para que dé un color padre. Hago los escalones. De un lado. Y del otro lado. Como estos están primero, deben de ser más oscuros. Entonces aquí le voy a difuminar la parte que va horizontal. Y le voy a poner aquí un grisecito para cerrar esto. Es un gris, pero muy clarito. Porque ahí ya tiene luz. Ya creamos un camino, ¿verdad? Pero como este está adelante, pues hay que ponerle como que un poquito más... más de pigmento. Entonces, voy a repasar algunos escalones. Para que se vean más oscuros y te den la sensación de adelante. Esto está adelante. En primer plano. Luego, con este mismo grisecito verdoso, extiendo el camino hacia abajo. Para ir a ver el espectador hacia allá. Me regreso aquí, que me faltaba esta sombrita. La vamos a hacer con un poquito de ocre y un poquito de verdecito matizado. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Compártelo con otras personas. Tenemos TikTok, Facebook, Instagram. Síguenos en nuestras redes. Tenemos cosas muy lindas. Comparte con nosotros tus trabajos. Siempre estamos compartiendo el trabajo de nuestros alumnos. Entonces, puedes mandarme el inbox y decirlo. Ya lo hice. Si gustas subirlo y me dejas publicarlo, ¡ah, qué padre! Si no, eso no importa. Pero sí nos gustaría ver tu trabajo. Ver tus opiniones. Dudas. A veces tenemos dudas. Es mejor este... Hicimos un oscuro adentro y más o menos una campanita. No sé si se alcanza a ver la campanita. O solo en mi imaginación está. Bueno, tú hazla bien. A ti sí te va a salir bien. Ahí está la campana. ¿Ok? Es un cuadro muy sencillito. No lleva mucho trabajo. Entonces, no le metas mucho trabajo. Pues, para respetar el estilo de esta pintura. O solo en mi imaginación está. Nos faltaba el techito de aquí con cafecito y oscurito. y aquí otro poquito le hacemos su sombra y con eso terminamos gracias por acompañarnos todo el video, te felicito y mandanos tus comentarios me gustó mucho que estuvieran aquí con nosotros y puedes poner tu firma por aquí o por acá con lápiz o con acuarela sale gusto en saludarte, bye